El Distrito Municipal de Educación socializa en los centros educativos del programa de alfabetización a pesar de las últimas huelgas que se han presentado, así lo afirma la licenciada Francisca Guerrero. Sí, ahorita se está socializando con los alumnos de noveno grado, a ver en qué quedan, si continúan con el proyecto de alfabetización o cualquiera de las opciones que está establecida en el comunicado, en el oficio que mandó el Ministro de Educación. Entonces, ahorita todavía estamos en esa etapa de análisis con ellos aquí en la reunión. Al finalizar la reunión, pues ellos van a decidir si se continúa con la alfabetización o si realizan un proyecto educativo. Nada más que para que ellos al optar esa opción tienen que enviarlo directamente al CONATES, al Comité Nacional del Trabajo Educativo Social en Tegucigalpa, donde ellos allá en Tegucigalpa lo aprobarán, a ver si es correcto para que ellos ejecuten el proyecto. Guerrero afirma que la mayor parte de estudiantes continuarán con el proceso de alfabetización en la región. Sí, ya tenemos informes, gran parte de los centros educativos están continuando con el proyecto de alfabetización porque ya lo tenían iniciado. El oficio dice que el que ya había iniciado, que ya había subido su matrícula a la plataforma, pues tiene que continuar con el proyecto de alfabetización, ya que queda poco tiempo, menos de dos meses para finalizar este proyecto. Y es así, ya tenemos la normal, está el Centro de Educación Básica Lempira y hay muchos que ya están, bueno, ya reanudaron lo que es el proyecto de alfabetización. Asimismo, detalle a donde los estudiantes deberán de enviar los informes de test. Pues ahorita, ya en estos días, desde a partir del día de ayer, se tenían que enviar los proyectos, ¿verdad?, al CONATES, al Comité Nacional de Test, allá en Tegucigalpa, donde ellos van a aprobar el proyecto. Tiene que tener la aprobación de ellos para que se pueda ejecutar. Para Noticieros Metro TV Noticias, con imágenes de Matilde Lainez, informó Janine Viera.